Amigos de Canal Museal, ahora nos encontramos acá, acompañados de Guido Falcón, maestro artista que ha sido invitado para hacer un mural acá en el lugar de la memoria de Huancayo. ¿Cómo está maestro Guido Falcón? Buenos días, mucho gusto de estar con ustedes, ¿No? En Jartin, Helsingart, Ilminacón, Bizaries Faria, Ilise Chil, Oka, Snarjo Escoblitil Bocader. Bueno, este, les contaré que con este motivo del Bicentenario, el día del 31 de diciembre, pues me fui a a mi atelier para pasar el año nuevo pintando y así poder pasar todo el año pintando así como otros salen con sus maletas, comen uvas y esas cosas. Yo me fui a la atelier a pintar. Y me enteré de lo del Bicentenario y directamente dije esto es un mural, ¿No? Pero a pesar de que podía financiarlo, lo he financiado con mis medios, he podido pedir un subsidio al gobierno sueco, que encantado seguro me lo daban, pero por el apuro me vine. Y bueno, lo que tenía, el problema más grande era quién iba a recoger ese mural. Pues este, por una casualidad del destino tenía un amigo acá en en Huancayo que había invitado a venir a Suecia. Entonces le pregunté hoy, ¿No hay algún sitio donde hacer un mural ahí? Y me contó sobre este museo, nos pusimos de acuerdo con el señor Edgar, luego con la señora, con la doctora Rita Beldaño y nos invitaron, me invitaron a pintar el mural. Pues me vine y lo estoy haciéndolo, ¿No? Además que este es uno de los museos más grandes que hay acá en la región Junín. Me he quedado impresionado en en Gutenburgo, en mi donde es que es la región donde vivo, en Vestrayotalan, no he visto un museo así tan grande y tan bueno, tan bien descrito. Estoy súper orgulloso de que se me haya permitido poner un mural mío acá, ¿No? Ahora sobre el tema, el bicentenario del del proyecto original, este fue el proyecto original que hice en Suecia, lo he variado un poco porque he recibido más información al respecto, ¿No? Ponte, yo no sabía absolutamente nada de esta batalla de Azapampa, que es lo que marca el inicio de la independencia, porque eso fue en mil novecientos veinte, ya habían proclamado a la independencia de de Huancayo, creo que Ayacucho, Huancabelí, que esta zona, ¿No? Y donde en la batalla de Azapampa que masacraron a cinco mil indígenas y mestizos, ¿No? Luego viene lo de es un es un relato de los libros del colegio, todo esto está en los libros, ¿No? Ha sido un trabajo de investigación también para usted. Sí, claro, pero al investigar directamente me doy en cuenta de algo que yo ya sabía, que todo lo que te han enseñado en el colegio es mentira, ¿No? Este señor San Martín vino a por su por por su cupo de poder en Sudamérica. San Martín vino a llenar el vacío que dejaban los criollos, no es que iban a independizar a los indios, ni a los negros, ni a nada. Tal es el caso que reciben con Castilla, este con Castilla es que liberan a los negros, ¿No? Y eso es una presidentes por arriba, batallas, he hecho la más representativa para no ocupar tanto la de Junín, los úceres de Junín, yendo al Ayacucho. Ayacucho, a la quinoa que fue el la pampa de quinoa que fue el símbolo de la independencia, ¿No? Y los señores entre las murallas de Lima, siguiendo su vida señorial, y el tema central, que es lo primero que se me vino cuando cuando mencionaron independencia, una jauría de hienas comiéndose al Perú, al escudo y todo lo que encontraba. Eso es lo que veo yo de los 200 años de independencia. Por arriba he puesto a los presidentes, y en el en esto desde la batalla de Junín, todos son batallas, guerras, la guerra del guano, pinzón que vino a recuperar las colonias, la guerra con Chile, ¿No? Esas son cosas que he estudiado, pero desde Velasco ya he vivido, ¿No? Y Velasco es uno, lo he hecho más grande porque se sobresale de todos los presidentes, ¿No? A partir de Velasco, lo que viene, Velahunde, genocida, Alan García, genocida y corrupto, Fujimori, genocida y corrupto, Ollanta, corrupto, Pepe K, el de los más corruptos que empezó a robar antes en el primer gobierno de, de Velahunde, el cholo Toledo, el cholo sagrado, ladrón, cholo criado en Harvard, y el Vizcarra, que es el, el hijo de Pepe K, se puede decir, ¿No? Y luego por el centro, como siempre, eran guerras, 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 hasta que llega el punto en Velahunde, que se convierte en conflicto interno, ya no es guerras con otros, es la guerra entre nosotros, ¿No? Y yo pienso que Velahunde fue uno de los primeros genocidas que han habido aquí en el Perú, desde el 63. Ahora, este término de terrorista, no ubico cuándo empiezan a usar, porque Javier Heró no ha sido un terrorista, el, el Béjar no ha sido un terrorista, eh, Hugo Blanco no ha sido terrorista, ellos eran guerrilleros, ¿No? Pero aquí empezó a cambiar la cosa en el segundo gobierno de Velahunde, que empezaron a ver las masacres, pero ¿Quiénes iniciaron las masacres? Fueron ellos, se han olvidado de, a ver, vamos a ver, ¿Quiénes me acuerdo ya? Eh, el general Noel, Putis, ¿No? Ahí está esa mujer, simboliza Putis, la matanza de Putis, ciento veinticuatro personas, y después viene de Putis, viene Callara, que es a mano de los senderistas, creo que fue sesenta, y después viene el comandante camión, en Guanta, y después viene en Guanta, muchas cosas, viene Alan García con más matanzas y matanzas y matanzas, y se de, se degeneró todo esto, ¿No? Hasta que se para aquí, con Fujimori, pero ahí empiezan las protestas sociales, ¿No? Que es casi lo mismo, ¿No? Porque son matanzas más, ¿No? Y por aquí abajo, ¿Qué cambió? La agroindustria, por eso hago los, ¿No? Los campesinos agachados y recogiendo las frutas, la minería, secando lagunas, contaminando ríos, y debajo de esto, hago las fosas, las fosas comunes, hay miles, miles de hombres de debajo de la tierra, ¿No? He cogido esto para hacerlo irreal, las figuras de Chin, quejándose, gritando debajo de estas fosas, puse esto como símbolo, las llaves de, de los de la cantuta, de uno de los de la cantuta, ¿No? Y lo saco por aquí como la esperanza, ¿Qué sale acá? La fiesta de peruanidad y Castillo, que para mí es el primer, eh, el primer nativo peruano, que es realmente nativo peruano, quechua, que es presidente, porque, eh, este, Toledo es un traidor, ¿No? Eh, traidor asociado a los, a los israelíes, ¿No? Por no decir judíos, porque es prohibido decir judíos, este, y pongo el sombrero, nada más, no necesito decir nada más sobre Pedro Castillo, represento a la justicia de una manera frívola, pues, esto es lo que pienso de lo que es la justicia, ¿No? Una mujer tatuada, este, banal, así, ¿No? Que no quería ser una mujer súper bonita, así estilizada, sino así, una mujer normal, ¿No? Y eso es lo que puedo decir, ah, y este, este ícono, este ícono que es la niñez, la niñez rodeada de todo esto, ¿Qué niña va a ser esta? Eso es lo que puedo decir, ahora que me he sentido un poco con mis derechos a mi libertad de expresión, sí, porque aún no estoy muy seguro de que si me rijo por la, por la, la declaración de las Naciones Unidas, no, de los derechos humanos, o me rijo si la ley de, de apología al terrorismo, que en realidad creo que me declaro en rebeldía esa ley, pues, está hecha por Luz Salgado, que está bien sentada con, con Vladimir Montesinos recibiendo dinero, ¿No? Y con Rosa Bartra, que es una no quiero ponerle adjetivo, asociada a la resistencia, a Keiko Fujimori, a quien le convenga, que no tiene ninguna dignidad, ¿No? ¿Cuándo se inaugura esta exposición del mural? El mural lo van a, lo vamos a inaugurar el veintiuno de septiembre, y bueno, espero que vengan algunas personas, ¿No? Para poder contarles lo que, lo que sé, ¿No? Y espero que les guste el, el cuadro. Puede contarnos un poco de su trayectoria, usted, ¿Dónde se ha formado, Maestro Guido? Bueno, yo estudié en la Escuela de Bellas Artes, de la, del, de la Escuela de Bellas Artes, estuve dos, tres años, y luego me fui a Nueva York, estuve un año por allá, regresé, me fui al Cusco, pintando, siempre iba a la escuela, yo era, como se dice, un turista, alumno turista, ¿No? Luego de esto, he estudiado con Teodoro Núñez Jureta, con Miguel Ángel Cuadros, como alumnos así, sueltos, ¿No? Yo a Miguel Ángel lo veía en, en la caverna, en el Café Versalles, en la sueca, ahí conversábamos de arte, y bueno, y él me enseñó mucho sobre la teoría, el porqué del arte y estas cosas, ¿No? Porque yo ya estaba formado en técnica, ¿No? Luego de ahí me fui a, a Canadá, he estado como cinco años en Canadá, y conocí a algunos artistas, como Chinchek, Chinchek Sam, creo que, no recuerdo, un maestro chino que, todo místico, ¿No? Pinté con él un tiempo, ¿No? Y para decir que soy alumno, o estoy influenciado por esto, es solamente estar cerca de artistas, y si puedes pintar con ellos en su atelier, ya sabes de costumbres y cosas técnicas, ¿No? Luego, regresé al Perú, me había casado, me divorcié, y me interné en la selva. Después de estar en Cusco, ahí, pintando, pintaba letreros, murales para restaurantes, lo que venía, ¿No? Como de hippie, era hippie, ¿No? Y actualmente vive en Suiza. Actualmente vivo en Suecia. En Suecia he estudiado papel y escultura en papel, en la ciudad de Bexio, y en el, después he estudiado en la Academia Litográfica de Tidaholm, y después de eso he estudiado en el taller experimental de gráfica de la Habana, y siempre he estado caminando por algún sitio, y cuando te encuentras con otras culturas, absorbes esa cultura. He estado viviendo en Canarias, en Sevilla, en Salamanca, en Zaragoza, en Suecia, Noruega, y vagando, ¿No? Colombia, Brasil. Había un vitor viajero, entonces. Sí. A Brasil llegué de de turista. ¿Y qué planes tiene? Ahora. Dejar la muestra y me voy, ¿No? Me voy a mi país y seguir pintando. Me voy a dedicar un poco más a la muralística ahora. Porque me han operado de las dos manos y no puedo hacer escultura, ¿No? Talla. Ni piedra, ni madera. Entonces, me veo un poco limitado en eso, así es que incluso con los dedos tengo problemas, ¿No? Con los dedos, así es que hacer cosas pequeñas me se me resultan un poquito más difícil. Y con los brazos me siento muy cómodo, ¿No? Pintando con los brazos y y faceteando, ¿No? Bueno, pues, ya mi vida ya se terminó, ¿No? Yo tengo 72 años y aquí lo que me queda es lo que es gratis, ¿No? Es un regalo que me están dando, ¿No? Y tengo una vida tranquila, segura. Y ya no queda viajar, estar pintando aquí, estar pintando allá. Me gustaría hacer más murales aquí, ¿No? Que seguramente que si planeo un mural para el siguiente año aquí en el Perú, de repente lo consigo. El problema es que mi muralística es política y bailo al son de la gente y acá la política la manejan los ricos, ¿No? O sea, parecía que lo manejan los ricos, ahora la cosa está cambiando. Pero los medios de comunicación no tengo acceso a ellos y pienso que la muralística y el cartelismo es una buena respuesta para esa falta de de medios de información que tiene la izquierda. Se puede diseñar una campaña de carteles, yo puedo diseñar una campaña de carteles con con esos códigos de barras para llevar a la gente a a ver un un problema, acercarse, copiar el código de barras y llevarlo a una a a otras páginas donde puedan informarse artículos, ¿No? Correctamente. Eso se puede producir uno por semana en todo el Perú. Y luego los murales que son más fuertes, ¿No? Tengo un mural en la cabeza, no sé dónde hacerlo, ese es el problema más grande. Ya surgirá un espacio así como este que ha encontrado. Sí. Y ya podemos apreciar además su estilo, su tendencia y su propuesta. El asunto es en la calle. Así es. Así es también. El asunto es en la calle. Así lo borren, lo malogren, ¿No? Tengo como ejemplo, salió un chico que yo no lo conozco. Hizo un una cara en una pared de del ministro Torres. No estaba, no estaba así tan en artística, artística, pero era el ministro Torres. Y al costado decía, no chico, tonto, a mí no me vas a borrar. Al día siguiente vino la resistencia y lo borró. Pero perfecto, quiere decir que la muralística funciona. Así es. Y para que no borren los murales, hay una manera bien sencilla. Se hace un mural, se le pone cámara y se le compra un seguro. ¿Me entiende? Así el muralista no pierde su tiempo ni su dinero y puede identificar a la gente que lo ha hecho. Ese, ese es mi idea. Muy buen consejo para todos los artistas que hacen arte urbano. Muchas gracias, maestro Guido Falcón. Es un placer haber estado conversando con ustedes y una sorpresa. Acá en Huancayo, el lugar de la memoria, el veintiuno de septiembre se inaugura este mural. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias, hasta luego, gracias por la entrevista. A usted. Muchas gracias. Nos vemos hasta el veintiuno de septiembre. Bueno, pues, lindo que se anunció un poquito. Y yo que estaba que que quería salir a pasear y estaba invitando a todas las chicas, ahora dos chicas me han aceptado en el mercado. Gracias. Gracias. En el LUM, lugar de memoria de Huancayo, desde donde Teresa y yo nos despedimos. Hasta luego.